Bueno, parece que volví otra vez con estas cagadas de juegos que creo que si se podrían llamar video Con el Shunk, un juego que no me he pasado muchas veces y lo pasaría de nuevo Bueno, una historia difícil porque normal ya me lo pasé difícil, creo que sería lo más correcto Bueno, este juego es una obra de arte para mi, lo que a mi me gusta, es estilo mexicano Un hombre que busca fricciones sobre su familia muerta está re comodado Bueno, para el pasar de las veces que dejé de subir videos, muchos de aquí me han preguntado No sé, no tengo tiempo, bueno, ahora como estoy en la mañana al coro un poco, te encuentro un poco No sé, pasaremos estas largas La forma de bajar la estufia, si me voy a agarrar... No, me tenes que agarrar, no, me tenes que agarrar al estufio. ¿Qué no te dicen? ¿Algo de ser? No puedo acercer a la estufia, no nada que lo tengo. No puedo acercer a la estufia. Tengo poca vida. Ya apenas empiezo tengo poca vida. No puedo acercer a la estufia. Está llamando, no entiendo. Vamos. ¿Qué haces para donde empanar? No puedo acercer a la estufia. Me quiero avisar que mi nuevo de Pisi no tiene checkpoint. O sea, si pierdo, tengo que pasar de la Shatraca. Vale, carai. No hay de parla. Lo de la altura porque si quiera el IAE, ya se encuentra la zona. Ok. No hay de toda la zona. Vale, tengo la altura porque si pierdo el IAE. Ahí. ¿Ooh. Se venía pensado que no lo era amigo, de subir un... Hay más, si no lo haces, si no lo haces. Como estaba mal pero y tenía una gran cantidad de cosas. El caso es que todo esto cuesta de por lo de esas, o sea, todas estas cosas son reales. O sea, mi idea era todo. No es nada en otro mundo, así que no se se va a prender, si sale vivo o sale mal. Si sale vivo es que no se va a dar mucho tiempo y es que no se va a hacer. Ah, ya se murió la otra. Yo es una perra. A ver, cuando pasamos así, acá es que no voy a desplazar la puerta. ¡Ole! ¡Ah! ¡Cabón, cabón! ¡Viste el nuevo actor! ¡Ah, que asombra! En cada equipo no se ve... ...no 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 se ve... ...de Jack... ...no se ve... ...no se ve... ...es más difícil jugar con tu cara... ...porque si es la calabra o la base... ...bueno... ...es más difícil jugar... ...es más difícil jugar... ...algargaré puro... ...y voy a poner... ...yo concluido descargo por torrent... ...así que... ...puedo que no se descargue por torrent... ...acá está la parada... ...en fin... ...puedo que no descargue por torrent... ...pero que es un tipo Sender... ...o algo así... ...así que ya se hago... Ay, la verdad. Gracias, muchas gracias. Así. ¡Pah! Están re fácil viviendo. Todo lo que se viviera. No, 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 yo quiero, yo quiero. Al fin. Eh, son bien sanguiente. No se puede ser. No lo he dicho de puta. Si, está. Ya. Se que escofa chico. De arriba misterio. Ya venimos. Yo me voy a cagar la pavola. Morrese, morrese la. Están haciendo mierda, morrume. Morrese de ahí. ¡Ay! ¡Esto no sale de una de hecho! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ya la muera la última vez! ¡Este es un juego corto! ¡No es muy largo! ¡Así que... ...lo pueden pasar por el Bowser o el Maximo ...por un vicio de tribuno que no se ve... ...un 3-0 ...un 3-0 El mundo de los vicios es que me quedan todos los días... ...que no veo lo que pasa... ...pero si... ...se te van a disfrutar, a ver la historia, a ver el método de lo que pasa... ...tare que estar hablando el tiempo... ...por eso me lo paso un millón de veces... ...pero... ...yo soy especial... ...ahhh... ...en fin... ...me lo estás haciendo bien... ...en fin... ...no está... ...como está... ...pucha! Yo pensé que me iba a pegar Por acá vamos a... No puede Me dije... ¡Au! Me dije que estamos En forma de matar tu tira Mujer... Mujer más... Mujer más... O sea, gringa de... Cien por cien por cien por cien por... V FL Por hacerlo es acertado ¡Muy...grácticas! ¡¡Muy, muy grácticas! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Softosante!!! Casi me corta. ¡Ay no lo mató! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡Me cago malo! ¡Artenado! ¡Mierda tan Vader! Y yo lo veo más, estoy jugando. Chalkars. Ya, no puedo aparecer en el bancho. Voy a girar. Que buenísimo. Por serio. Baby. Fuera ahí. ¿Qué onda? No te hagas para río, pero... ¿Dónde está? Bueno, este resulta ser el final, porque puede ser así un boss final, otro boss final. Y bueno, vamos a tributar acá con Jack y su super escopeta. Bueno, acá termino el video, hasta el próximo Jack. Chao.